La verdad es que me han tratado muy bien, la afición me ha arropado bastante, el grupo también desde que llegué, entonces yo creo que nomás es seguir trabajando, seguir por ese mismo camino para buscar la titularidad, que es lo que quiero. Un partido complicado, sabemos que América tiene buenos jugadores, pero el equipo viene trabajando bien, viene haciendo una buena pretemporada y yo creo que aquí en casa tenemos que ganar todos los partidos, el equipo se ha mentalizado en eso y yo creo que el sábado vamos a sacar un buen resultado. Si juego o no juego ya es cosa del profe, pero uno ya está con esa mentalidad de estar titular y de empezar los partidos, pero ya eso es cosa aparte, pero uno trabaja al 100 para ganarse la titularidad y pensar en jugar. Va dando la oportunidad por la situación de las personas que están en los olímpicos y todo, seguir aprovechando. Bueno, esperemos hacer lo mejor posible, hacer el mejor papel, sabemos que de repente podemos cometer errores y todo, pero bueno, estamos para eso, para corregirlos en la semana. El estudio de imagen se lo hizo el jueves por la tarde, se descartó cualquier ilusión muscular. De hecho el sábado por la mañana trabajó ya pensando en que hoy se integrara a los entrenamientos del equipo y así fue, bueno, él ya está trabajando con el equipo y hizo la mayor parte de la sesión de la mañana. Esperamos que en la tarde realice también el trabajo con el equipo y bueno, de aquí en adelante está a disposición del cuerpo técnico. No, ya dependerá de su evolución futbolística y de cómo lo vea el profesor. No, ya dependerá de su evolución futbolística y de cómo lo vea el profesor.